¡Vamos! ¡Los brazos, amigos! ¡Vamos! 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 Cuando te vi por primera vez me enamoré de ti Mi guita, mi guita, preciosa, robaste mi corazón Ahora no tengo, chiquita, de pensar en ti Chiquita bonita, chiquita bonita, te quiero, te quiero, te quiero Chiquita bonita, robaste mi corazón Te quiero, te quiero, mi vida, te amo, te amo ¡Vamos! Chiquita bonita, robaste mi corazón Te quiero, te quiero, mi vida, mi bolivianita Cúper a la chiquita bonita, cúper a la chiquita bonita ténitos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la chiquita bonita has tan probable dropped y calta a la chiquita bonita! ¡Vamos! Chiquita, linda, preciosa, robaste Aún ahora no dejo de pensar en ti Chiquita, bonita, te quiero, te quiero Chiquita, bonita, robaste mi corazón Te quiero, te quiero, mi vida, te amo, te amo Chiquita, bonita, robaste mi corazón Te quiero, te quiero, mi vida, mi bolivianidad Chiquita, bonita, robaste mi corazón Te quiero, te quiero, mi vida, te amo, te amo Chiquita, bonita, robaste mi corazón Te quiero, te quiero, mi vida, mi bolivianidad Chiquita, bonita, robaste mi corazón Chiquita, bonita, robaste mi corazón Badio Levanten los malos, sobran cosas Soltaneros, 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 soltaneros ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!